Hola, mi nombre es Sofía Guerra, represento a LUMUSB en Venezuela, una organización sin fines de lucro que está ya en más de 40 países alrededor del mundo. Nuestro objetivo fundamental es poner en contacto a todos los exalumnos de la Universidad Simón Bolívar con la finalidad de recaudar fondos para nuestra universidad. Para más información, los invito a visitar nuestra página web alumusb.org y en Instagram alum, como alumno, pero sin la O, piso USB. Los esperamos. Gracias.